No sé si a la altura de Maradona, Cruyff, pero muy cerca de ellos. Él no colabora muchas veces en el juego del equipo, él prácticamente se aísla, pero tiene una virtud que es impagable y por eso es Ronaldo. Los últimos meses de 1997 están marcados por sus grandes actuaciones con el Inter y el Balón de Oro no se le escapa. El jurado de France Football le reconoce el derecho a ser el primer brasileño de la historia que consigue el prestigioso trofeo. San Siro, emocionado, se lo agradece y él se muestra digno del premio en todos los partidos. Llega una época de altibajos, de continuas resurrecciones, incluso cuando parece imposible. Desde 1998, la historia de Ronaldo transcurre a lo largo de un hilo muy fino que a veces se rompe y el fenómeno se cae. Pero cuando todo parece perdido, siempre se recupera. Todo empieza en 1998, el primer y auténtico Batacazo, un Juventus Inter con el Scudetto en juego. La historia de la Girona Ronaldo parece estar hundido, pero la vida y el fútbol continúan Las ocasiones para recuperarse están a la vuelta de la esquina Como por ejemplo el partido Inter-Lazio de competición europea Es la final de Copa UEFA y se juega en París Simeone gioca F, vinca Rezzé, Elias, Zamorano e Ronaldo naturalmente molto molto popolare anche a Parigi Simoni era indeciso fino all'ultimo se giocare con Zamorano o Ronaldo o solo con Ronaldo La mia idea era quella di giocare con tutti e due Alla fine Simoni prese la decisione di giocare così Lancio poi profondo per Zamorano, attenzione, Ramorano e gol dell'Inter Dopo 4 minuti passa il vantaggio Finta, palla per Ronaldo, destro, traversa, clamorosa En il secondo tempo Zanetti avisa de lo che seria la apoteosis final Ronaldo giudicato in posizione regolare Atenzione, Ronaldo salta anche Marchegiani E mette dentro 3-0 E' uno dei suoi jugatori che di cinque occasioni che ha, haze 4, è lo più difficile per un delantero, tener tanta efficacia di cada gol, e lui la tiene, tanto in Barcelona come in Italia, che è la più difficile di tutti, come in Italia, 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 come in Italia. Real Madrid ha fatto una volta di Scima in Italia, come in Italia, come in Italia, come in Italia, come in Italia? Pocos días después del triunfo en la UEFA, llega el Mundial. Brasil es el indiscutible favorito y su goleador empieza con buen pie. La gente cuando le llama afectiva o despectivamente, el gordo o el gordito, eso no tiene nada que ver. Así era en su segunda época Puskas y metía goles siempre. Tienen una precisión de disparo, como si tuviera un rifle. Pero además son muy buenos técnicamente, tanto lo era Puskas como él. En la final hubiera necesitado recibir una energía adicional para poder derrotar a los anfitriones y para recuperarse de un episodio que marcó su actuación y fue todo un misterio. He tenido convulsiones por lo menos durante 30 segundos, no sé por qué, pero ha sido una experiencia horrorosa. Es la revelación dramática de Ronaldo, el jugador más famoso del mundo, la gran decepción de la final que pierde Brasil. El fenómeno juega, pero es una sombra de sí mismo. Los bleus arrasan y él asiste impotente. Cuando desembarca en Río de Janeiro, Ronaldo baja la escalerilla casi sin fuerzas. Es una imagen que pone los pelos de punta. El inicio de un túnel largo y oscuro, con varias etapas que parecen las estaciones de un calvario. Ronaldo se lesiona el 21 de noviembre de 1999 en el encuentro Interleche. Fractura del tendón rotuliano. Tiene que ser operado y se enfrenta a varios meses de convalecencia. Vuelve a jugar el miércoles 12 de abril de 2000. Lazio Inter, ida de la final de la Copa de Italia. Ronaldo, el fince, y luego cae. Pero, prima del partido. ¡Atención! ¡Atención al ginocho! ¡El ginocho dentro! ¡Bruta caduta de Ronaldo! Los espectadores del olímpico asisten consternados. Ronaldo llora. El dolor es intenso y se tiene la sensación de que la carrera del fenómeno tal vez haya terminado aquí. Me acuerdo que después de un año diferente de este tipo, le cedé el ginocho y lo cascó por tierra. Y después nos rendimos contigo todos de la gravidad. Me acuerdo que yo, en aquel periodo que él era ancora recuperado a París, le escribí una letra, encoraggiándolo. A él le hizo mucho piché. Reconstrucción del tendón, sufrimiento, terapia, esperanzas y demoras. Un trabajo durísimo, largo y constante para volver a ser el mismo. Ronaldo vuelve a los terrenos de juego un año y medio después. El gran campeón ha también un gran carácter. Si no, es un buen jugador, pero no es un gran campeón. Estoy muy feliz porque hoy es una buena jornada. Y nada, quiero agradecerle al ministro que me ha dado la confianza de entrar en el primer minuto. El 5 de mayo de 2002 es la hora de la verdad. Lazio Inter, con el título de liga en juego. Si el Inter gana, será campeón. El 5 de mayo es una cosa un poco explícable, secondo me. Pronóstico tutto per l'Inter, Salvatore, dicevamo. Seguramente la Lazio giocherá la propia partita, pero todos los pronósticos se portan toda la parte de la Inter. Salta Cordoba, a la izquierda, 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 a la izquierda. Poborsky, ancora Poborsky, un increíble pasticcio difensivo dell'Inter, ha permesso alla Lazio di pareggiare. Non avevano messo in preventivo, in inconveniente, la cosiddetta variante, che in quella occasione fu rappresentata da Poborsky. Esche Ronaldo, impalpable la sua presenza oggi. Otra vez lágrimas, otra vez en el Olímpico. Esta vez no es de dolor físico, pero hace daño igualmente, mucho daño. No ha podido ser el auténtico Ronaldo el día que más falta hacía. Es un jugador que intimida mucho, que pocos defensas le quieren tener delante. Y las características principales es su velocidad, pero luego acompañada con muy buena técnica. Y la técnica más difícil es aquella que se hace delante de la portería. Y en eso yo creo que es un maestro. Ronaldo tiene inmediatamente la oportunidad de la revancha en el Mundial de Corea y Japón. Parte, traveso de Ronaldo, por Ibarci, y el gol, y el pareggio di Ronaldo. Dentro la palla, Ronaldo. Gol. Y el gol di Ronaldo. Due contro due. Ronaldo, la palla finisce nel sacco, el raddoppio del Brasile. Ronaldo, hoy en día, con Enri, para mí son los mejores delanteros del mundo. Y bueno, él ha sufrido muchas críticas por cosas siempre externas al fútbol, ¿no? Y eso dice mucho en su favor porque nunca se le va a poder reprochar nada en el campo. Él crea una ocasión donde no la hay. Y él, algo muy importante en un delantero centro, no necesita a nadie para crear una ocasión de gol. Porque la mayoría de los delanteros centros necesitan de sus medios, de sus extremos, para marcar. Él no, él le da la pelota y te marca gol él. Puede que te marque gol él. Tiene sentido el desmarque, tiene sentido la pared. Para mí es un fenómeno.